hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el video de hoy les voy a hablar sobre este juego play to earth llamado titan harina el cual realmente me ha sorprendido porque es realmente espectacular ya lo instalé en mi android y lo he estado jugando con mis hijos ahorita al final de este vídeo les voy a compartir una partida en la que jugamos los tres realmente yo no soy muy bueno para jugar pero ellos son sorprendentes si ustedes lo solicitan haremos un vídeo con los tips pero éste sí lo harán mis hijos porque yo realmente no soy experto en esto ellos saben cambiar los escudos obtener armas de mejor proporción escudos armaduras etcétera yo lo que les quiero mostrar es que éste es un juego que rompe pues con todos los esquemas porque está a otro nivel está al nivel de los mejores videojuegos que ustedes puedan encontrar en el mercado la animación la calidad la velocidad del juego los gráficos el manejo del hardware el uso de tarjeta de vídeo de procesador de memoria ram es tan eficiente que se puede jugar en muchos dispositivos aún si no son de gama alta y aquí vemos como pues es la historia de la temática del juego es un juego diseñado para resolver alrededor de una combinación entre habilidades personales y trabajo en equipo sí y tiene unos retos unos retos que que pues establecen el nivel de complejidad de cada tablero de cada batalla tiene un sistema de enestis que es aquí donde se pone interesante porque vamos jugando vamos subiendo el nivel vamos pudiendo adquirir estas enestis y luego las podemos vender y así es como podemos hacer que este juego nos permita ganar dinero mientras estamos jugando así de simple el listado de enestis realmente es impresionante la calidad el diseño la animación los fondos entonces a que ustedes aquí van a tener mucho material para divertirse y citan con slam la cripto del videojuego y es con la que se pagan y se compran las enestis y también con la que se pagan las recompensas por ganar entonces aquí nos dice que es gratis para jugar y se empiezan a subir de nivel aquí también tenemos un exchange en el que podemos cambiar estos titan coins por stable coins o por otras podemos hacer trade podemos tener como nuestra caja de recompensas y aquí en el documento de titan harina van a poder encontrar toda la información acerca del coin thc se llama así titan coin aquí pueden ver todo el total supply como se gana como funcionan las batallas las conquistas el ranking de recompensas etcétera etcétera realmente es fabuloso lo pueden jugar en sus dispositivos android ios en windows y en mac se puede instalar este es el el grupo de los desarrolladores son gente con muchísimos años de experiencia en videojuegos y en block chain entonces aquí podemos ver que es gente que lleva mucho tiempo en en estas industrias no son ningunos aparecidos ni ningunos novatos es gente con muchísimo tiempo de experiencia más de ocho años aquí hay gente de varias nacionalidades pero la predominancia es de origen chino y ustedes saben que los chinos nos llevan años luz en el desarrollo de estas tecnologías este es el roadmap que se ha venido cumpliendo a cabalidad y como ustedes se dan cuenta en este final del 2021 se hizo el lanzamiento oficial de la versión theta y hay algunos eventos especiales ya para el 2022 se viene con todo van a ver hasta torneos si ustedes lo pueden ver promete tener un 2022 espectacular los invito para que lo miren y estos son algunos de los desarrolladores se desarrolló y lo desarrolló la empresa world fun game y estos son algunos de los inversionistas que están respaldando el proyecto ahí están algunos de los más grandes como au 21 capital como animoca brands k3000 ventures formless capital estos son ya conocidos a participantes e inversores del gaming del mundo gaming entonces es un es un videojuego que realmente va a ser un a marcar un antes y un después en la industria de los videojuegos aquí está todo el disclaimer cómo cómo pueden usarlo este es el documento completo titan harina es un juego es un esport es la categoría con tecnología block chain entonces no quiero extenderme más porque no soy experto en juegos si ustedes lo solicitan le haría un vídeo para que lo realicen mis hijos que si son expertos en el tema y podrían dar tips de cómo jugar cómo avanzar cómo ganar más recompensas cómo acceder a armas especiales a llaves especiales etcétera etcétera cómo hacer equipos de alto rendimiento cómo obtener recompensas por las batallas me encantó por eso yo estaba buscando un juego que fuera play to wear que realmente le llamara poderosamente la atención a mis hijos para que estuvieran jugando y ganando a la vez de que están invirtiendo su juego su tiempo en jugar y eso fue lo que pude conseguir y ese es el resumen que les quiero dejar acá eso para mí lo más importante de este videojuego que es un juego que no van a estar los chicos perdiendo el tiempo sólo jugando sino que aparte de que se están divirtiendo están ganando dinero entonces aquí vemos que ya hay un total de cinco millones setecientos dos mil ochocientos setenta y ocho jugadores registrados en tan corto tiempo es es realmente sorprendente y esto es el marketplace aquí es donde ya podemos hacer la compra de netis la venta de netis y entonces aquí conectan su billetera lo pueden hacer con meta más o que con la más iguales como lo explicaban en otros vídeos aquí ustedes van a ver ordenar por los últimos los más costosos etcétera etcétera y estos son como los los más votados los más costosos este cuesta 3.3 bien vis aquí podemos por categorías poner los más raros los más épicos los más legendarios podemos escoger los skins este de anónimos es muy bueno y nada esto es aquí hay mucho para ver son treinta y un páginas de categorías de categorías de para para ver los las nfts que los coleccionables que se han sacado entonces la invitación es a que lo revisen aquí nos podemos poner en contacto con ellos y estos son los boxes entonces el token es THC para que ustedes lo tengan presente ya para terminar quiero mostrarles que el token aquí en coin market cap ya encontramos el token listado también está listado en coin jaco y en coin paprika ya los revisé THC si ya lo pueden agregar aquí a sus favoritos y aquí vemos donde se pueden comprar en pancake swap en big true y bkx entonces recuerden que importante ver que el volumen grande está en pancake swap nada que hacer entonces para comprarlo lo pueden hacer con su metamask wallet o con la mat wallet dentro de la blockchain de la binance smart chains entonces entonces aquí cuando entren en marketplace entonces aquí cuando entren en el marketplace pueden hacerlo con su mat wallet como lo hago yo se lo ganan en su mat wallet bajo la binance smart chain y ahí si ya pueden conectar y loggean su cuenta con su correo electrónico van a recibir un código vía correo electrónico y ya con ese código ustedes se loggean y ya con ese código ustedes se loggean y enlazan ese código y enlazan ese código perdón ese correo electrónico o su cuenta de usuario mejor a su wallet y ya todo empieza a estar registrado bajo la blockchain de la binance smart chain dentro de su wallet aquí como lo acabamos de hacer ya quedamos loggeados el código que les enviaron vía correo electrónico es un código que tiene una vigencia de 30 segundos entonces para que lo tenga presente no se demoren en usarlo porque ya después no sirve aquí tienen que aceptar el proceso dentro de su binance smart wallet y ya aquí quedamos conectados eso es básicamente lo que es titan arena realmente hay mucho más por decir pero no soy experto en juegos si ustedes quieren profundizar un poco me lo dejan saber en la caja de comentarios y yo le pido el favor a mis hijos que hagamos un video con tips más específicamente de cómo sacarle el máximo provecho al juego a todos ustedes muchas gracias por su atención los invito a que lo revisen realmente es muy divertido de jugar he jugado un par de partidas varias partidas con mis hijos y ha sido muy interesante aquí vemos todo el tema el concepto de los bonos las batallas las recompensas entonces hay mucho material para que lo lean les dejo los enlaces en la descripción del video y nos vemos en la próxima entrega sobre el botón ¡Suscríbete al canal! ¡Finish what we started! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!